Vamos a ver que toca ahora en la agenda. Es una semana de descansito, podemos comprar trampas o monstruos, tenemos 400 de oro, está bien, pero después viene entrenador, que entrenar también es caro, justamente bien, entrenador, podemos ahora entrenar, pero vamos a ver los héroes, los campeones que tenemos, este ya ha descansado. Sí, vamos a apostar el oro para mejorar algún campeón, es lo que va a salir mejor que comprar más, ya tengo suficiente, tengo muchos. Pues, no puedo entrenar ahora y después hacemos evento, venga. Vamos a ver que entrenamos, que queremos que tenga nivel 2. Entonces, este puede hacer ataque en área de fuego, o sea, este también, ya tenía uno en área, pero este otro más en área, aparte de subirle la vida, resistencia al fuego, resistencia al hielo. 27 de daño, hace lo mismo, añade 2 acumulaciones de ediciones del malus que esté exprimiendo. Consume las acumulaciones de quemado aplicadas por todos los héroes. Es que no, 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 no iba a entender, tendría que, si no está quemado, entonces no, no hace nada, eso. Vale, este ya tiene la pasiva, lo que hace es que este fuego queme más. Le sube el daño. Sube la vida a 30. Más 10 de hielo, más 10 de armadura y más 10 de aire. Ostras, es carísima esta mejora, eh. Vamos a ver las mejoras cuánto valen. Esa teoría lo tengo al 2, 180 este. La más cara es la del... Es que este, 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 brutal. El hechicero orco. Ostras, ella tiene pasiva la de enfurecidos, en la que no lo habían dado es la de la risa esa. Eso era el daño este. A ver, tener el nivel 2 es muy interesante. Venga, vamos a darle a este y lo dejamos, eso sí. Ahora haremos el evento. A ver si nos pueden dar oro. Proveedor de moslitos. Pues sí, 659. Un proveedor de aspectos sobre todo se te ofrece un moslito a tu mano con un descuento espectacular para que alimentes a tus empleados. No tienen aspecto ni olor de estar demasiado frescos, pero sabes que los jefatos te darían un bono muy jugoso por reducir la cuenta de gastos. La alquimista era para cambiar otro evento, venga. Hermano 23, otro evento. La intoxicación, vale. Hay una cura, pero es probablemente cara. Indispuesto durante 5 semanas. Pues indispuesto, yo no pago. Estos dos no los puedo utilizar en 5 semanas. Igual, tengo muchos monstruos. Los recaudadores de impuestos han venido a cobrar malditos chupasangres o entrenador. Me da mucho oro ahora, eh. Vamos a entrenar. Bueno, a lo mejor los... ¿Qué hacían estos? Si les daba sangre, ¿qué no me daban cosas, tío? Vamos a ver. Ah, te dan oro. Estos vampiros de traje y corbata han venido a cobrar los impuestos, pero les gusta más la sangre que el oro. A lo mejor hasta te pagan bien por un buen ingreso de monoglobina. Y encima te libras de pagar impuestos. 240 de salud perdida. Si les pago 25 de sangre, no me quitan vida al héroe. Que es interesante y me dan 200 de oro. Venga. Para el siguiente, después del combate este, ya iré a entrenar y todo esto. Que tengo 1000 de oro, tengo bastante oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.